¿Qué están? Espero que se encuentren muy bien y pues bueno así empiezo este videito Un video bastante diferente ya que pues bueno voy a hacerme un corte de cabello Y yo siempre me he cortado mi cabello chicas así que yo también les quiero mostrar como lo hago yo Y pues la verdad me gusta como me queda, me crece bastante rápido Cuando me lo corta alguien más siento que tarda muchísimo en crecer Y aparte no me gusta como me lo dejan Así que pues bueno vamos a comenzar para ver este videito Y pues bueno como pueden ver tengo el cabello mojado Tengo recién acabándome de bañar, hice este maquillaje Y pues bueno lo primero que yo hago siempre es desenredarme La verdad ya tengo puesta una cremita para desenredar Utilizo este que esto lo conseguí en abón Y empiezo a desenredarme muy bien el cabello Y esto lo traigo del cuidado con el perro Porque es la que voy a ocupar para que se alcance a ver mejor lo que es y lo que hago en mi cabello Tengo mi cabello completamente desenredado Miren, uy dios Lo tengo ya súper largo chicas de verdad Súper súper largo Y quiero que vean hasta donde va Le llega más a la jitura de las pubis Y pues bueno a mí está con el embarazo Y así todo eso no me ayuda bastante Me crece muy rápido el cabello Y pues sí chicas ya desenredé mi cabellito Vamos a pasar esto Y ya tengo la suela también chicas Porque miren ya cuando a mí se me empieza a desenredar bastante Es porque ya necesito un corte Y pues bueno este corte va a ser de gran filado Y acá estamos a dejar el mismo largo solamente que quitando lo maltratado ¿Me explico? Ven Mi cabello así se ve de esta manera Ven, así se ve ahorita Y pues bueno vamos a proceder chicas El cabellito que es así como yo lo corto Y es un poquito más fácil Vamos a pasar todo el cabello hacia adelante Todo, todo, todo ¿Ok? Van a ver ustedes como lo voy a hacer yo ¡Suscríbete al canal! Y así vamos a proceder chicas Vamos a tomar esta parte de aquí Esta parte de aquí Creo que se dice Y vamos a cortar Y aquí vamos a cortar ¿Ok? Vamos a ver más o menos tú el No sé si que pedacito que quieras cortar Yo más o menos No quiero cortar mucho Yo realmente no quiero cortar las puntas Sería esto Y vamos a cortar Ok Ok chicas ya tenemos cortado esto Ahora si nos vamos a ir viendo con este pedacito Y este pedacito va a ser que Este se haga de grafilado Y este pedacito va a ser que Y lo de todo quedó de grafilado Vean Lo de todo quedó de grafilado Ahora vamos a peinarlo Bueno chicas como pudieron haber visto Si queda de grafilado este cabellito Bueno chicas Como pueden ver Aquí se ve mi cabello Vean Empieza el grafilado de esta parte de acá ¿Lo vieron? Tampoco queda tan cortito No es una cosa que digamos Se me cae todo el cabello ¿Verdad? Pero vean Así Y de largo queda de este tamaño Vean Como pudieron ver me llevo un poquito más larguito Pero no le cortamos tanto Y la verdad pues si se ve Muy poco Llegamos al grado de exagerar Chicas Como pueden ver Las capas se ven súper 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 bonitas Chicas Vean Vean ustedes Quiero que vean ustedes Cómo se hace aquí Esta parte de acá ¿Ya vieron? Se ve en capas Todo el cabello Ya saben que Pueden hacer muchas cosas Con su cabello Chicas La verdad yo les di esta opción Porque es muy fácil De cortarte tú el cabello Muy muy fácil Vean Mi flequito sería Bueno si yo quisiera Hacer un flequito ¿Verdad? Sería esta parte de acá Vean Toda esta partecita de acá Quisiera hacerme un flequito Así sería de esta manera Se vería también muy bonito Porque el cabello está cortadito En capas No es una cosa tan Diferente ¿Verdad? Pero pues sí Se vería bonito Un flequito Vamos a cortarnos el fleco Chicas ¿Vale? La verdad es que a mí me gusta Estar haciéndome Como que muchas cosas En el pelo De hecho tengo en mente Pintármelo Pero todavía no sé ¿Ok? No es una cosa que digamos Voy a cortármelo acá Porque al momento de secarse Mi cabello Va a encoger Vean Yo quiero ver ahorita De esta manera Podemos hacerle un flequito Súper, súper bonito Esperenme chicos Mi cabellito está así Yo antes cuando estaba más chiquita Tenía el cabello súper grueso Pero no sé qué pasó De esta manera Mi fleco ya está seco Chicas Ya está sequito Ya está seco Ya puedo ver más o menos Donde lo quiero cortar ¿Vean? Uy Dios Y pues bueno Vean Quiero que ustedes vean Chicas Es un cambio bastante Bastante radical Así pueden ver Ustedes chicos Ahí me trajo algo Pueden ver Aquí está el flequillo Hacer flequitos Es algo fácil Pero hay que tener mucho cuidado Al no pasarnos Porque a veces podemos cometer El error de cortarlo Muy chiquito Y se ve muy raro Y pues bueno El cabello Así quedó Quiero que vean Yo nunca suelo dejarme Así el cabello Así recto Así no me gusta Siempre trato Como que de alocármelo O ponérmelo de ladito Pero así recto Nunca me ha gustado Ustedes díganme Vean Pero así queda el flequito Esperemos pronto Hacernos un cambio de luz Ya pasando el embarazo Esperemos hacer un cambio de luz Ya a esto Y pues sí chicas Espero les cueste mucho Bye